RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. El presidente de Fe de Michocó, el señor Ariel V, el presidente del Consejo Comunitario de Acandí, el señor Emilio Pertuz, la Iglesia Católica a través de su obispo Juan Carlos Barreto se sentaron a la mesa para dialogar sobre el tema minero. Se ha llegado a un acuerdo, un acuerdo que le da tranquilidad al departamento del Chocó, así lo ha manifestado el señor ministro del Interior, el doctor Fernando Carrillo. Lo mismo ha hecho la señora viceministra de Minas y Energía y cada una de las personas que participaron de esta mesa de diálogo que fue importante para el departamento del Chocó. Hoy vivimos ya con la tranquilidad porque se levanta el paro minero, así lo ha manifestado también el presidente de la Asociación de Mineros del Chocó, Ariel V. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Queremos pedirle y agradecerle a las personas que nos acompañaron en la protesta, pero al mismo tiempo pedirles el favor que los comandos de protesta, los campamentos de protesta, deben levantarlos. Queremos darle un mensaje de tranquilidad a la gente, informándola que nosotros no hemos autorizado cerramientos de vía ni cerramientos del comercio. En ese sentido, el comercio puede tener la más absoluta tranquilidad, pueden abrir sus puertas, ya que nosotros no estamos dando esa clase de autorizaciones o de órdenes. A los colegios, también a los padres de familia que tengan tranquilidad en eso y que exijan de las autoridades las garantías para que la gente salga a sus actividades normales, porque no ha sido nuestra intención ni autorizamos ese tipo de órdenes para que la gente se restringiera en sus labores. Queda levantada la protesta social en el departamento del Chocó. La tarde de hoy con la Confederación Minera del Chocó, con nuestros consejos comunitarios de este queridísimo departamento, con las autoridades departamentales, la Defensoría del Pueblo, la Senadora Astrid Sánchez, que contribuyó notablemente a que se diera este diálogo, las autoridades municipales, la Iglesia, en fin. Y quiero destacarlo porque creo que lo que aquí se combino en la tarde de hoy tiene que ser un modelo para la solución de los problemas de la protesta social que se han venido presentando en el país en las últimas semanas. Yo quiero destacar cómo, en el caso de la protesta minera, aquí estamos en el corazón de un departamento tan querido por todos los colombianos y que es, de alguna manera, el epicentro de la actividad del pequeño minero en Colombia. Y eso no es un asunto menor. Y no es un asunto menor porque los acuerdos que aquí se van a anunciar y que llevan al levantamiento de la protesta minera tienen como epicentro precisamente los derechos del pequeño minero. Los derechos del minero auténtico, los derechos de ese minero que para la autoridad nacional, para el gobierno nacional, departamental y municipal, es un mandato de una responsabilidad proteger. Y eso quiero decirlo porque si algo ha combatido el gobierno nacional es la minería ilegal y el crimen organizado, grande, que se encuentra detrás de los derechos del pequeño minero. Yo diría que el elemento central del acuerdo que hoy se está anunciando va en esa dirección. Yo quiero agradecer muy especialmente a todos los consejos comunitarios de este departamento, a la Confederación de Mineros por su buena voluntad. Creo que esto no se logra si no hay voluntad de llegar a resultados como consecuencia de este diálogo. Y aquí los estamos poniendo sobre la mesa. Como repito, en un departamento que es el eslabón más débil de la cadena económica de este país, sobre el cual el gobierno nacional ha puesto, además, todas sus acciones y hoy más que nunca, cuando además de esta buena noticia que le estamos dando al país y a este departamento, hoy hemos celebrado la primera asamblea departamental, que va a permitir no sólo la constitución de unos consejos comunitarios absolutamente participativos, sino que se va a realizar aquí, no por coincidencia, a finales del próximo mes, el primer congreso de las poblaciones afrocolombianas y negras de este país. Entonces, que este sea un nuevo punto de partida para la relación del gobierno nacional con este departamento, con sus mineros, con la población más desprotegida y menos favorecida que tenemos en territorio nacional, hemos suscrito precisamente esos convenios en el marco de lo que habíamos convenido con los consejos comunitarios de este departamento hace dos semanas en Medellín y sometiendo fundamentalmente aquellos nuevos temas a una mesa minero ambiental que comenzará a sesionar la próxima semana con la presencia del señor Ministro de Minas, Federico Rengifo. Lo que acordamos fue ratificar, primero, el acuerdo que habíamos firmado con el gobierno en Medellín con los consejos comunitarios, segundo, revisar y ratificar el acuerdo que se había firmado el año pasado, en agosto, con la mesa, con Fede Michoacó, tercero, ratificamos la voluntad de crear, perdón, de seguir con la mesa minero ambiental que tenemos acá, el Ministerio de Minas ha sesionado en esta mesa durante ocho sesiones desde octubre del año pasado y la idea es que el Vice Ministerio de Minas va a seguir acompañándolos permanentemente y por último, que los puntos adicionales que hay que discutir se van a revisar en el marco de esta mesa minero ambiental, que va a ser permanente, que va a ser acompañada por el gobierno donde participan todas las organizaciones que participan en la actividad minera del Chocó. En primer lugar, agradecer la disposición al diálogo del gobierno nacional en los cuatro ministerios que nos visitaron hoy en el departamento de Chocó y que nos acompañaron también en Medellín. En segundo lugar, nos parece importantísimo el reconocimiento que ha hecho el gobierno nacional en el reconocimiento real de que las autoridades étnicas, consejos comunitarios cabildos indígenas, somos los legítimos propietarios y administradores de nuestro territorio y que la interlocución debe ser directa gobierno nacional, autoridades étnico-territoriales. En tercer lugar, reconocer la disposición de la Federación de Mineros del departamento de Chocó de trabajar articulado y de la mano con el gobierno nacional, gobierno departamental, instituciones departamentales y autoridades étnico-territoriales. Nos parece que el acuerdo es importantísimo, que se ha logrado, se logró en Medellín y se ratifica en el día de hoy, en el sentido de que para los procedimientos de la fuerza pública en los territorios colectivos de comunidades negras e indígenas, se dará estricta aplicación a la Directiva Permanente 007 del Ministerio de Defensa, mientras se construye el protocolo de actuación en estos territorios. En segundo lugar, importante que el Ministerio de Minas se comprometió a que en 15 días, contado a partir del 17 de julio, tendremos el acto administrativo que institucionaliza la mesa minera del departamento de Chocó, que es ejemplo a nivel nacional como el espacio de concertación de todos los responsables del tema minero. Elemento importante también es el tema de la formalización minera, que había quedado en el aire, después de que se ha declarado inexequible la ley que reglamentaba todo el tema de formalización. El decreto 0933 entendíamos nosotros y entendemos y el Ministerio lo reconoce que no es de aplicación para comunidades negras. Hemos acordado construir un protocolo concertado para que los negros e indígenas podamos hacer la formalización respetando el enfoque diferencial ordenado en la ley 1450 en el anexo 4 para comunidades negras e indígenas. Creemos que eran los elementos que más nos preocupaban en el departamento de Chocó para el tema minero. Igualmente hay otro acuerdo importantísimo, la financiación del Plan Marco. Estamos hablando de un proyecto de más de 100 mil millones de pesos para ordenar la minería, para que la minería sea responsable con el medio ambiente, con la comunidad, que sea participativa, que contribuya a construir un nuevo departamento de Chocó. Quiero agradecer nuevamente la presencia de cuatro ministerios en este departamento tratando de atender las reclamaciones justas del pueblo chocuano, del pueblo minero y de alguna manera agradecerle al señor ministro Carrillo, a la viceministra y demás al gobernador y demás personalidades que han hecho posible que este acuerdo se lleve a feliz término en el departamento. Bueno, hombre, quiero aclarar o decir dos cosas. Este escenario de protesta social contempla dos escenarios distintos. El uno, la protesta social como el ejercicio del legítimo derecho. Sí. Y segundo, los acuerdos que se lograron. Si bien es cierto, esta propuesta de acuerdo planteada recoge en su gran mayoría los requerimientos que hacíamos, surge otro escenario y es el de seguir construyendo propuestas de políticas públicas en Chocó que no la teníamos. Es un reto grande. Yo creo que el trabajo apenas comienza, señor ministro, y aspiramos que todo lo que se haga en el marco del acuerdo o el convenio que nosotros estemos firmando hoy sirva, no solo para los pequeños mineros, sino que también le sirva a toda la población chocuana. Y que el gobierno nacional se dé cuenta que no puede seguir abandonando las regiones, no puede esperar a que este tipo de acciones se adelanten para que le atiendan las reclamaciones a las comunidades. Vuelvo y repito, nosotros agradecemos la presencia de ustedes acá. Nos gustaría verlos más de seguido porque los problemas de Chocó son tantos que aquí no tendríamos cómo escribirlos. Sin embargo, se ha dado pasos importantes, señor periodista, en el marco de construir confianza, en el marco de construir acuerdos que nos permitan desarrollarnos a todos. Unirme a las voces de los compañeros y agradecerle a los cuatro ministerios aquí en cabeza del ministro Fernando Carrillo su presencia y su reiterado compromiso con el departamento de Chocó, porque no solamente en este momento coyuntural. El ministro estuvo aquí hace ya menos de dos meses en una mesa de trabajo precisamente revisando esos temas que planteaba Ariel, que la problemática de Chocó va más allá del tema minero. Así que queremos agradecerle al gobierno nacional por ese voto de confianza con el departamento, por ese acompañamiento permanente y por ese acuerdo que se logra hoy. Y como gobierno departamental, reiterar que nosotros apoyamos cualquier reclamación legítima de las comunidades. Hemos seguido y hemos sido voceros de las mismas, pero bajo ninguna circunstancia podemos tolerar las vías de hechos que se presentaron el fin de semana pasado y que ya son historias y esperamos pues como lo dijimos anteriormente no se vuelvan a repetir en el departamento. Así que agradecerle a todos los gremios, la policía fue fundamental, el ejército, la misma Defensoría del Pueblo, la diócesis, todos los otros gremios que nos acompañaron, la alcaldía de Quibdó, que fue un esfuerzo conjunto y gracias a eso el Chocó hoy está dando un ejemplo a nivel nacional de que la vía de concertación, la forma de tomar decisiones es el diálogo hoy, no las vías de hechos. Agradecerle al Ministro del Interior y a la Viceministra por estar acá con nosotros, decirle a todos los chocuanos que yo me siento complacida de que el Ministro del Interior esté en el departamento del Chocó, porque no es un ministro, es un señor, es un señor de palabra y es uno de los aliados en el ministerio que tiene el departamento del Chocó. Yo lo felicito porque de que él llegó a esa cartera, todos los problemas del departamento del Chocó nos atienden, no como otros ministerios. Cuando me hacía la pregunta del Senado, efectivamente el martes pasado se aprobó en la Comisión Séptima del Senado venir al departamento del Chocó. El día martes vamos a ir a sesionar al Catatumbo y por petición de la senadora actriz Sánchez Montes de Ocas, vamos a sesionar el departamento del Chocó con una buena noticia de que ya no tenemos el paro gracias a la concertación que hicieron estas personas de bien, de los consejos comunitarios, la Federación de Mineros y como decía el gobernador, una vez más el Chocó está demostrando que somos personas pacíficas y que somos ejemplo para Colombia. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.